En la biblioteca con mis compañeros Estudio en silencio con orden y esmero Viajo por el mundo, encuentro consejos En aquellos libros que yo leo Cosas de la vida, historias muy bellas Llenan mi memoria de sabiduría En la biblioteca reina la armonía Se siente la paz y la alegría Gracias por ver el video Gracias.